Oiga y ponga mucha atención porque hoy inició el cierre de la línea 2 del cable bus en el tramo de Constitución de 1917 a Jalpa, por lo cual se implementó el servicio de transporte emergente. Para profundizar sobre este tema es un gusto saludar a Martín López Delgado, director del servicio de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Blanca. Aquí a tus órdenes con mucho gusto. Gracias, gracias por esta comunicación. Martín, cuéntanos por favor, ¿por qué o a qué se debe el cierre de esta línea 2 del cable bus en estos momentos? Sí, mira, estamos llevando a cabo el cierre de la segunda etapa o del bucle A de la línea 2 del cable bus y este cierre se realiza para llevar a cabo una revisión de todos los componentes que conforman la línea del cable bus y con esto garantizar la seguridad en la operación para todos nuestros usuarios. Es una revisión que se hace de manera anual y se lleva a cabo no solamente en el teleférico, en el cable bus de la Ciudad de México, sino es una actividad que se lleva a cabo de manera cotidiana en todos los teleféricos del mundo. Claro. Martín, ¿qué estaciones estarán cerradas en estos momentos del cable bus línea 2? Sí, en este momento tenemos cerradas las estaciones Constitución de 1917, Quetzalcoatl, Torres Lindavista y la estación Jalpan. Estas cuatro pertenecen al bucle A de la línea 2 del cable bus. ¿Hasta cuándo estarán cerradas? Estarán cerradas hasta el día 6 de agosto, con lo cual concluiremos con las dos etapas que se van a llevar a cabo en la línea 2 y de esta manera daremos finalización a los trabajos de la revisión anual. Ok. ¿Y después cerrarán también la línea 1 para darle mantenimiento a este mantenimiento anual? Ah, es correcto. A partir del 7 de agosto y hasta el 20 de agosto, cerraremos toda la línea 1 para llevar a cabo también los trabajos de la revisión anual en esta línea. Es importante comentar que en ambos casos contamos con el apoyo de autobuses de la red de transporte de pasajeros para que nuestros usuarios puedan transportarse de manera gratuita y puedan llevar a cabo sus actividades de manera cotidiana hacia los destinos que ellos elijan diariamente en sus viajes. Claro. Justamente, Martín, este transporte de RTP de manera gratuita que estará apoyando a todos los usuarios que se estarían viendo afectados por este mantenimiento a la línea 2 y a la línea 1, ¿podrán acceder a este servicio de transporte de manera gratuita en qué horario? ¿En el mismo horario del cable bus? El mismo horario que tenemos en el servicio del cable bus, de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, estarán dando servicios a estos autobuses y, como ya lo señalé, van a ser totalmente gratuito el servicio para los usuarios. Claro. Después viene el cierre de la línea 1, nos comentabas, del 7 al 20 de agosto. ¿Esta línea cerrará completamente o también en algunos tramos, en algunas estaciones? No. Esta línea sí cierra de manera completa. También tiene dos secciones y será cerrada en ambas secciones al mismo tiempo. No sucederá una semana y después la otra, como sucedió en la línea 2. En el caso de línea 1, sí cerrará completamente la línea durante dos semanas. Claro. Pero los usuarios pueden usar el RTP de manera gratuita para que no se vean afectados en sus traslados. Es correcto. Lo que nosotros perseguimos es que la afectación del usuario sea en la menor medida y para lograr esto contaremos con el apoyo de autobuses de la red de transporte de pacientes. Claro. Martín, ¿por qué es importante dar mantenimiento a este medio de transporte importante aquí en la capital del país? Es importante dar estas revisiones anuales porque se aprovechan estos días para poder llevar a cabo una revisión minuciosa de todos los componentes que integran el sistema cable bus, dado que en los mantenimientos que se realizan de manera cotidiana, diariamente, el tiempo que tenemos no es suficiente para poder llevar a cabo esta revisión a una mayor profundidad. Entonces, para poder llevar a cabo estos trabajos de una manera más minuciosa y con mayor calidad, se aprovecha esta revisión anual en la cual se lleva a cabo una intervención de mayor envergadura para garantizar, como ya lo señalé, la seguridad en la operación del sistema en beneficio de nuestros usuarios. Martín, y es buen momento justamente en este periodo donde muchas personas están de vacaciones, los niños no están en la escuela y se puede hacer de manera más minuciosa, como tú nos dices, este mantenimiento a la línea 1 y a la 2. También quiero preguntarte, Martín, ¿cómo va la línea 3 del cable bus? Bueno, la línea 3 del cable bus está en proceso de construcción. Esta obra la está llevando a cabo la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y los trabajos van avanzando, esperemos contar durante el primer trimestre del siguiente año ya con la conclusión de la misma para poder estar en condiciones de poner en servicio la línea 3 del cable bus en la zona de Chapulte. Claro. Tenemos el dato, Martín, de cuántas personas se trasladan en estos momentos en el cable bus, en estas dos líneas. Sí, claro que sí. En la línea 1 estamos transportando aproximadamente 50 mil usuarios en un día laborable y en la línea 2 aproximadamente 70 mil usuarios. ¿Y el costo de este medio de transporte? El costo es de 7 pesos en cualquiera de las dos líneas. Igual es lo que debe de pagar el usuario para poder utilizar el servicio. Pues ahí lo tenemos, Martín López, delegado director del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Muchas gracias por darnos esta información importante del cierre en la línea 2 en algunas estaciones, el cierre en la línea 1 y cómo va también estos trabajos para pronto tener una línea 3 del cable bus aquí en la capital del país. Así es, Blanca. Entonces, como te decía, a principios del próximo año ya estaremos contando con la línea 3 para completar el proyecto de esta administración que es terminar tres líneas de cable bus. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Martín. Estoy absolutamente, Blanca. Gracias. Y recuerde que en estos momentos está cerrada pues algunas estaciones de la línea 2. Del 7 al 20 de agosto estará cerrada pues completamente la línea 1 del cable bus. Pero usted no se preocupe porque Martín nos acaba de decir que todos los usuarios que utilizan este medio de transporte pues podrán utilizar el RTP de manera completamente gratis para poder seguir su trayecto y que no se vean afectados por el mantenimiento anual a este medio de comunicación.